Aquí se argumentan varias cosas. Por una parte, estas comunidades dicen que pueden recurrir porque se están invadiendo competencias de las comunidades. ¿Esto es así? Sí, es así. Se trata de un acuerdo adoptado por una comisión interterritorial, que en principio está configurada como un elemento de coordinación de las materias relacionadas con la sanidad pública para ser adoptadas con carácter voluntario. Solo muy excepcionalmente puede utilizarse este organismo, como conferencia sectorial que es, para tomar acuerdos que puedan obligar a todas las comunidades autónomas, incluidas a aquellas que votaron en contra expresamente en el momento de adoptar el acuerdo o incluso no acudieron, como ocurrió con el País Vasco. Y, efectivamente, como tal acuerdo, es susceptible de recurrirse en vía contencioso-administrativa. La competencia, en este caso, le correspondería a la Audiencia Nacional y pueden hacerlo, lógicamente, aquellas comunidades autónomas que votaron en contra en esa conferencia y, además, aquellas personas que se pudieran entender perjudicadas por la adopción de este acuerdo, que puede entenderse, que puede vulnerar las competencias específicas de las comunidades autónomas o que no está suficientemente justificado. Por su parte, Sanidad, lo que argumenta es que es verdad que, aunque pueda ser una reunión en la que es más orientativa que de obligado cumplimiento, en este caso sí lo es, se ampara en eso. Pero habrá que leer esa letra pequeña de lo que viene en el BOE para ver si hay posibilidad de recurso o no. Aunque las comunidades que lo anuncian creen que tienen posibilidad de que prospere. Así es. La verdad es que nos sitúa, como desgraciadamente ha ocurrido durante la pandemia, nos obliga a coordinar algunas disposiciones legales que estaban pensadas para funcionar en momentos de normalidad y que han debido ser utilizadas en momentos de la extrema gravedad que nos hemos encontrado. Y este es uno de los ejemplos. Esta comisión está claro que estaba configurada legalmente para que adoptase acuerdos que debían ser meras recomendaciones y que se adoptarían por consenso. De hecho, la ley que regula la figura de esta comisión, que a los ciudadanos nos había pasado seguramente mucho más desapercibida que lo que está ocurriendo en estos momentos, que semanalmente vemos que se toman acuerdos, esa ley que era del 2003 configuraba expresamente que el régimen de sus acuerdos se adoptarían exclusivamente por consenso. Con el fin de que con ese consenso se obtuvieran recomendaciones que, en consecuencia, voluntariamente iban a seguirse por todas las comunidades autónomas en cuanto que había consenso y que, salvo que motivaran muy fundadamente las razones por las que se iban a apartar de ese consenso, deberían acudirlo. Es más, el reglamento interno que hubo que elaborar para que esta comisión funcionase solo contempla igualmente la posibilidad de adoptar acuerdos de consenso y recomendación. ¿Qué ha ocurrido? Que en el año 2015, cuando se regula de nuevo tanto el procedimiento administrativo como la propia configuración del Estado, se recoge una medida excepcional para que las comisiones sectoriales, en este caso la de sanidad, puedan adoptar acuerdos, es decir, no recomendaciones, sino acuerdos que en unos supuestos será obligatorio para todos aquellos que votasen a favor y no lo sería para aquellos que votasen en contra, y una medida, digamos, adicionalmente excepcional, que establece que cuando la comisión o la conferencia sectorial o esta comisión actúen con funciones de coordinación, sus acuerdos, es decir, resoluciones que obligan a todos, obligarán incluso a aquellos que hubieran votado en contra y que hayan manifestado su intención o no de recurrirla, pero que obligaría en todos los casos. Pues bien, la comisión esta interterritorial, que la preside, lógicamente, el Ministerio de Sanidad, adoptó el acuerdo amparándose en ese artículo de esta ley, la ley 40 del 2015, que establece esa excepcionalidad. Pero claro, excepcionalidad que se toma en un órgano que, como decía al principio, es de cooperación y que está pensado para adoptar acuerdos de consenso y de adopción voluntaria por parte de los interesados. ¿Qué ocurre? Pues que las comunidades autónomas que votaron en contra, por un lado, pueden estar diciendo que ha sido adoptado un acuerdo por un órgano que no tendría competencias para ello, que cuando se toma este acuerdo no es ejerciendo funciones de coordinación, porque no vienen definidas en el artículo concreto que regula cuándo esta comisión está actuando por esa coordinación, y que además el nivel de detalle con el que se regulan estas medidas, que afectan al ocio nocturno, como estabais comentando, o al tema de hostelería o al tema de otro tipo de eventos multitudinarios, el grado de detalle con el que se adoptan estaría invadiendo las competencias que serían propias de las comunidades autónomas y que, en consecuencia, pueden entenderse vulneradas y susceptibles de ese recurso. Recurso que, insisto, correspondería analizar a la Audiencia Nacional y si se planteasen medidas cautelares, que es muy probable que quien decida recurrirlo las va a plantear, son las que nos acabarán definiendo si efectivamente se suspenden la adopción de estos acuerdos porque vulneran esas competencias o porque ha sido adoptado por un órgano que no tiene competencias en esa materia para obligar, sí para recomendar, pero no obligar, y, en consecuencia, puede ser la Audiencia Nacional la que, a muy corto plazo, si se plantean medidas cautelares, no resuelvan esta problemática. Gracias. Gracias. Gracias.